Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Estoy con el mate listo, acá son las 9 y media de la mañana Un día espectacular, nos estamos yendo a pasar un día en barco Para recorrer la isla Saona, que es una playa por acá cerca Muy espectacular, y algunos lugarcitos más Así que bueno, voy a aprovechar el día de hoy para hacer un poquito de vlogging Miren lo espectacular que es esto Ahora estoy yendo al lobby a encontrarme con Maru, Gonsi, Kebo y Facu, que es mi padrino Y a disfrutar este día Quiero ver si hoy hago a tiempo para mostrarles un poco del hotel Porque la verdad que este lugar está increíble, es enorme Tiene 11 restaurantes, todos tan bárbaros Piletas y una parte de adultos, que es a donde estamos nosotros ahora Y una parte de niños, un gimnasio que está muy bueno también De todo, la playa divina, les quiero mostrar un poco de todo Porque está muy bueno Decí hola para el vlog Hola ¿Qué estás tomando? Coca-Cola Light Light Igual coca a esta hora de la mañana ¿Te ayunaste ya? Sí Ahí está Facu Facu, decí hola para el vlog Hola Vamos a ir a buscar a mi hermana y al novio que están en la parte como de adultos Hay un lunch privado, a donde hay comida todo el día Acá realmente si querés comer, podés comer todo el día sin parar, real Acá ven, hay pancitos Entrás Piensen que esto es como lo chiquito, ¿me entiendes? Es como lo pequeño que hay Imagínense lo que es el buffet Cocineros de salchicha, papas hash brown, o sea comida para todo el mundo Comelette Waffles Y siempre acá hay quesito y demás Ahí está mi hermana Maru A ver Esa combinación Mortal ¿Qué opinamos? Verde con naranja A mí me encanta Y la tote bag Quiero subirte al barco ¿Pero por qué no querés subirte al barco? Ay no No Decí hola Hola Es para un vlog en YouTube, vas a salir de mi canal Hola vlog Hola vlog A mi hermana le da La marean los barcos ¿Qué es lo que es esto, chicos? O sea, ahora entienden Ahora entienden por qué también acá estuve un poco desaparecida Porque estoy obnubilada con este lugar Realmente yo vine acá Diciendo voy a grabar un montón de contenido Voy a grabar rutinas Voy a grabar todo Pero después Me pasa que cuando llego a un lugar así Como que No quiero hacer nada Quiero estar disfrutando del lugar Presente 100% Compartiendo con mi familia Que de hecho Hoy estuvieron en mi journaling a la mañana Agradeciendo Porque realmente Las charlas que se están abriendo Todo lo que está pasando Lo bien que le estamos pasando Y todo lo que estamos compartiendo Es muy único O sea, yo no me voy de vacaciones Con mi hermana Con mi padrino Y todo hace muchísimo tiempo Entonces también hoy ya siendo todos adultos Es común volverte a conocer con la persona Escuchar qué hace en su día a día Qué le gusta Como compartir un montón de tiempo Así que nada Estoy disfrutando a full eso Pero dije Manuela no puedo No puede ser tan Cabe puta De estar acá en este lugar increíble Y no hacer ni un vlog para YouTube Keep it simple Keep it simple O sea, nada No tiene que ser algo muy armado ¿Sí? Tiene que ser Así que fluya Así que hoy va a ser ese día No tengo nada de maquillaje puesto Pero miren el glow de mi piel Estoy usando un protector nuevo de Clarins Que me compré en Loquebus Que también tengo un spray para el cuerpo Y para el pelo Que la verdad me da un glow Que me gusta, ¿eh? Voy a hacer un review de los productos En TikTok Así de los comparto Porque la verdad que estuve probando Varios productitos nuevos De belleza De cuidado de pelo De cuidado de piel Que son dignos de recomendar No, 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 no No tengo miedo Tengo miedo ¿Está lento ese? No ¿Lindo o qué? Mirá, ahí hay otra, la tiene otra En el bolsillo la tiene el amigo Bueno, señores ¿Vamos? Dejala, respirá, respirá Respira ¿Todo bien? No Lo que es este mar O sea, el color Primera parada, las piletas naturales O sea, la gente está en el medio del mar Parada El agua le llega hasta el pecho Bueno, acá llegamos a la isla Saona Me saco los dentes y medio otros Y nada, estamos ahí conmigo de la vida Porque con el otro no me voy a meter Y bueno, ahora vamos a almorzar acá Y ya esperamos que tenemos un almuerzo La verdad que el día está increíble Así que es todo diferente Bueno, llegamos al almuerzo Nos prepararon una mesita por acá Y tenemos comidita Varias horas más tarde Nos encontramos en el mismo lugar Donde este video comenzó Ya me bañé Me estoy yendo a caminar un poquito a la cinta Como tengo que responder algunos mensajitos O hacer algunas cositas En vez de estar acostada en la cama Prefiero hacerlo caminando tranquila en la cinta Como para moverme un poco Ya que hoy no hice ningún tipo de ejercicio Tremendo día El día de hoy vieron los paisajes O sea, no lo puedo creer Lo que me he bronceado Lo que nos hemos bronceado todos Es una locura Yo en la cara me pongo mucho protector Por eso no se nota tanto Pero el cuerpo O sea, loco, loco, loco Y después Hoy por suerte Tengo masajes Así que estoy feliz Y ya luego nuestra última cena Nuestra última noche acá Voy a aprovechar para mostrarles Un poquito del lugar Que la verdad es bien grande Acá de hecho Si querés conocer el hotel Andar caminando por el hotel Tenés un montón para caminar No sé cuánto exactamente hay Pero es bien, bien grande Miren qué divino Acá hay un restaurante Este es el buffet Luego aquí hay habitaciones Para allá Está la playa Y las piletas y demás Acá está la misma parte De este restaurante Pero de niños Como les dije Yo tenía la parte de adultos Y lo hospitalarios que son Esto ya lo dije por TikTok La verdad que Te da placer Porque andan con una sonrisa enorme Te saludan Divino La verdad que son Es fabulosa la gente acá Acá ya vamos llegando A la parte de familias Sí Acá hay otro lobby Algunas tienditas Acá En ambos lobbies Hay un café Y un bar Que no sé si está abierto A las 24 horas Pero está abierto Desde muy temprano Y cierra bastante tarde Y tienen bueno Todo tipo de bebidas Y café E infusiones Y en la parte del café Justamente Tienen cosas dulces Y sanguchitos Y fruta La verdad Muy buena Acá ya vamos llegando Al gimnasio Y al spa El gimnasio está Enfrente del spa Ahora hay muy poca gente Porque bueno Están todos en la playa Yo porque estuve todo el día En un barco Y la verdad que ya No daba más Pero bueno Está muy lindo Muy bien equipado Tomando una agüita Lo espero a Kevo Que ahora se viene el momento Masajitos No saben Cuánto hace que estoy esperando esto Tengo unas ganas Sacamos para los dos Un masaje Deep tissue Que es así Profundo Power De 50 minutos Así que ahora a disfrutar A relajar Ay Dios No, no, no Estoy ansiando este momento Y ya después A pegarme un baño de cuerpo Porque ya el pelo Me lo la ve Y a comer A hacer nuestro Goodbye dinner Vamos a ir al restaurante Peruano Que ya fuimos Pero fue uno de los favoritos De todos Lo único que voy a decir Es que recibí Uno de los mejores masajes Si no Fue el mejor masaje De toda mi vida O sea Valió cada dólar Tuvo increíble Y ahora ya Me bañé Como les dije El cuerpo No me lavé el pelo Porque ya lo tenía limpio Aunque me lo engrasaron bastante Pero bueno No Me lo iba a lavar de vuelta ahora Me lo lavo mañana Y ya estoy preparada Para ir a cenar Estoy agotada Todavía No me hice la valija Y mañana me voy Re temprano Así que bueno Paso, paso Lo que se me pasó por alto Es que este es el primer vlog De este 2024 Y yo tenía pensado Contarles cosas Que me planeé Para este año Y demás Este fue el primer año De mi vida Que hice un vision board Físico Espero que este año Sea especial Tengo los objetivos Bastante claros Pero el padre De todos los objetivos De este año Es hablar menos Y hacer más Aumentar mi capacidad De ejecución Y no alocar Más tiempo Más energía De la que se merece En hablar Sería como un 30% Thinking Y talking Y un 70% Doing Hacer Salir a la cancha Llevar a la acción Ejecutar Porque de ahí es a donde Más se aprende Y de ahí es a donde Me mantengo más En el progreso Así que eso es Mi gran objetivo Para este 2024 Déjenme acá en comentarios Cuáles son sus objetivos Para este año A ver si yo Con algo De todo lo que hago Por acá Puedo apoyarlos Puedo ayudarlos Y sin más nada que decir Este es el final De este vlog Espero que les haya gustado Pónganle me gusta Suscríbanse Y nos vemos la próxima Adiós